La verdad es que si uno de aquellos hombres que estaban con Jesús en Galilea viniese a nuestra época y le dijéramos, wow, ¿sabes qué? En Lourdes, en la Gruta de la Virgen, están ahí puestas las muletas de las que se han curado ahí en la Gruta de Lourdes, ¿no? Se han curado, ha habido en Lourdes, mira, en 170 años ha habido 248 curaciones, ¿no? Diría, bah, 248 curaciones, pero es que con Jesús se curaban todos, o sea, todos. El Lourdes de vez en cuando se cura a alguien, pero con Jesús, o sea, todos los que tocaban su manto se curaban, todos, o sea, tú te imaginas que lo tocan todos y se curan todos menos tú y dirías, ostras, algo está fallando aquí, ¿no? Porque todo el mundo se curaba, todo el mundo, ¿no? No es que hay curaciones, ¿no? Donde va Jesús hay curaciones, no, todo el mundo se curaba, no dejaba ni uno sin curar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque con Jesús se curaba absolutamente todo el mundo y ahora con un poco de suerte alguno, de vez en cuando hay algún milagro, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Así en Lourdes y tal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, evidentemente no significa solamente que puede ocurrir en algunos casos por la falta de fe, eso está claro, puede ocurrir que a veces alguien no se cure por falta de fe, pero yo no diría que si te encuentras prueban un enfermo es porque no tiene fe, porque si tuviera fe Jesús le habría curado, ¿no? No creo que se pueda decir eso, ¿no? Estás enfermo, te falta fe, ¿no? Entonces eso, ¿no? También los que vivían con Jesús, en la época de Jesús, tuvieron su prueba de fe muy gorda, cuando vieron que Jesús moría en la cruz. A otros se ha salvado, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y Jesús ya anticipó un poco esa prueba con sus amigos, con Marta y María, cuando no va a curar a Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, aunque luego le resucita, pero anticipa un poco esa prueba. El Señor estaba, curaba a todo el mundo porque era un modo de predicar y quería decir, ¿no? Les decía a los fariseos, si he hecho a los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el Señor estaba suscitando la fe. Y Él hacía los milagros para suscitar la fe. Y Él hacía los milagros para que aquellas personas que estaban paralíticas le siguieran. Todavía no se le podía seguir del todo con la fe porque no estaba como del todo constituida la iglesia. Y había que seguirle físicamente. Y si tenía muletas no podía seguir a Jesús. Y por eso curaba a todos. Pero después todos mueren. Y Lázaro volvió a morir. Y estos enfermos al final volvieron a enfermar. El Señor estaba instaurando poco a poco el reino de Dios. Estaba comenzando a instaurarlo. Y el reino de Dios se instaura plenamente en la cruz. Y la señal de que el reino de Dios ha llegado en alguien a su plenitud, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal por la cual se canoniza un santo? Sí, claro, hace un milagro después de muerto. Tiene que hacer un milagro para corroborarlo. Pero ¿cuál es la señal? Que ha muerto con Cristo. Esta es la señal de que ha llegado el reino de Dios en plenitud a alguien. Que ha muerto con Cristo. Si alguien es mártir, ya no hace falta que haga milagro. Ya no hace falta. Este tío fue mártir. Ya no hace falta milagro. Se le puede canonizar directamente. Entonces, el Señor hacía milagros como signo de que está llegando el reino de Dios. Y el reino de Dios llega a su plenitud cuando alguien muere con Cristo. O cuando alguien enferma con Cristo, unido a Cristo. El inicio del reino de Dios, la señal de que llega es un milagro que ayuda a suscitar la fe. ¿Por qué iba todo el mundo donde Jesús? Porque es que la fama le precedía. O sea, este hace milagro. Entonces, todo el mundo iba allí, ¿no? Y los milagros suscitaban la fe en otros. Pero luego ellos tuvieron su prueba de fe. Todos estos curados, todos estos discípulos, cuando viene a Jesús en la cruz y no se salva a sí mismo. ¿Y dónde se ve que el reino de Dios llega a su plenitud? Cuando estos discípulos se unen a la cruz de Jesús. Ahí es donde llega a su plenitud. Jesús. ¿Qué apóstoles llegaron a unirse a Cristo plenamente en su vida terrena? Pues María, San Juan, los que estaban al pie de la cruz, ¿no? Por eso el Señor quiere, por un lado, que tengamos fe en que Él hace milagros en nuestra vida y que Él no deja a un enfermo sin sanar cuando esto es necesario para seguirle. Y si para seguirle en aquel entonces había que estar físicamente con Él y con muletas no podías porque Jesús iba rápido, le cura. Y si tú para seguir al Señor necesitas que te cure de algo, te cura. Y si para seguir al Señor necesitas que te libre de un vicio que es un pecado mortal con el cual no puedes seguirle, te cura. Y en la confesión te cura siempre. Porque con un pecado mortal no le puedes seguir al Señor. Pues te cura siempre. Siempre. Absolutamente. Nadie pasará por el confesionario, tocará la orla del manto del Señor y saldrá sin ser curado. Hombre, si quiere, claro. También puedes tocar la orla del manto del Señor sin fe. Pero nadie va a salir de confesionario sin ser curado, ¿no? Nadie va a salir de tocar al Señor en Eucaristía sin ser curado de lo que necesita. Pero el Señor también quiere que el Reino de Dios llegue a su plenitud en nosotros. Y quiere preparar a cada uno de nosotros a unirse con Él en la cruz. Y estos enfermos a los que curó también luego tuvieron que unirse a Jesús en la cruz, en el Calvario, cuando Jesús muere. Y cada uno de ellos subjetivamente en el momento de su muerte, ¿no? Donde ya no fueron curados porque todos murieron, ¿no? Bueno, pues el Señor quiere poner, quiere suicidar en nosotros esta fe. Esta fe en su actuación sobrenatural, en que Él está con nosotros y nos da lo que necesitamos para seguirle. Y esta fe en que nos quiere conducir, ¿a dónde? A la unión con Él en la cruz, que no hay otro camino para unirnos plenamente con Él. Que ese es el mayor milagro, ¿no? El martirio, la unión con Él, el morir con Él, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor con fe, ¿no? Y viendo, recordando los milagros que Él hizo cuando en su vida terrena, recordando los milagros que sigue haciendo también hoy, físicos, cuando uno va a lourdes y ve las muletas, ¿no? Pues aumenta su fe, ¿no? Y el Señor sigue haciendo milagros hoy para suscitar la fe, para que el reino de Dios llegue a su plenitud en nosotros, ¿no? Que es la unión con Él en la vida, en la enfermedad y en la muerte, para luego resucitar con Él. Pues le pedimos al Señor que avive nuestra fe para que nos unamos a Él en su vida terrena, en su muerte y en su resurrección.